Este, suponen que somos una pareja que trabaja en equipo para todo. Sí, 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 y de hecho hacemos muy buen equipo. Sí, la neta sí. Varias personas me dicen, Pollo, felicidades porque ayudas mucho a Valeria en la casa. Qué bueno que le ayudas. Ojo, y siempre lo he dicho, así me enseñaron en mi casa. En el hogar la responsabilidad no es de la mujer solamente, no es que ayude. Es que yo también estoy haciendo cosas que me corresponden. No porque Valeria es la mujer, le voy a dejar los trastes. Yo me pongo a lavar los trastes, cocino, a veces limpio un poquito barro. Digo, tenemos una persona que nos ayuda aquí también en casa. Sí, gracias a Dios. Pero cuando no viene, pues nos ponemos en chinga los dos. Entonces los dos hacemos labores por igual. Mucha gente me dice, es que ahora con esto que pasó el 8 de marzo, que se promueve mucho que esto no es como enaltecer al hombre porque hace, o bla, 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 bla. También le corresponde al hombre. También le corresponde y es por igual. Aquí la voy a balconear porque últimamente no quiere le adorre a los trastes. Oigan, les voy a decir algo y las mamás me van a entender. La neta termino tan cansada. Dejen ustedes físicamente, mentalmente de los niños. Se los juro que termino bomba de la cabeza. Pero yo creo que a mí me está choqueando el que ver los trastes porque como cocino, o sea, el ver la montaña o como que es un tema que tenemos últimamente. No puedo cocinar si veo todos los trastes sucios porque voy a generar más trastes. Sí, entonces yo termino súper cansada y ya dije saben que a la fregada ya no voy a lavar trastes en la noche. Entonces, pues me rebelé y pues ya no lavo los trastes. Una vez no estuve que lavar a las cuatro, a las cuatro de la mañana, porque te acuerdas que no encontrábamos biberones limpios para Roby y para Nico. Sí, pero es que es impresionante la manera en que se generan trastes sucios en esta casa. Y solamente somos dos adultos. Ya sé, pero pues dos bebés que toman leche y todo. Pero bueno, aquí también están suponiendo que suponen que nuestros hijos son una bendición, pero les faltó más tiempo en pareja. O sea, antes de los hijos. Sí, a mí me hubiera encantado. Bueno, da tu punto de vista. Sí, miren, yo les voy a decir algo. Es que yo siempre fui de esa mentalidad y la neta es algo que este sí, los hijos son una bendición. Obviamente, pues todo mundo sabe que por Roby llegó pues de sorpresa. ¿Verdad? Entonces. No fue sorpresa. Era normal si le estábamos poniendo duro y dale. Era obvio que en un momento te vas. Bueno, pero bueno, el punto es que sí. O sea, nuestros dos hijos sí fueron así como que medio sorpresa. Nos llegaron así como que nos agarraron de bajada. Pero en lo personal, obviamente nuestra edad, para nuestra edad, creo que pues sí. O sea, miren, los hijos cansan. O sea, uno a veces de verdad no tiene la misma energía a los 30 que a los 35. La carrocería se empieza a deteriorar. Y la neta es que ahorita yo me pongo a pensar y digo, no manches, por mí. Yo me hubiera esperado a tener hijos, bueno, otros tres años más. Pero ya hubiéramos estado más rucos. Estaba muy contenta, sin hijos y todo, pero la neta hubiéramos estado bastante rucitos ya. Mira, yo disfruté mucho el noviazgo cuando antes de tener hijos. Sí, yo también. Y está buena la suposición de esta persona. Pero pienso yo, y siempre te lo he dicho, que Dios te manda las cosas cuando estás preparado para recibirlas. Ni antes y después. Porque fue muy curioso. O sea, ¿por qué no nos los mandó en los seis meses que le poníamos más seguido? Es neta. Porque cuando estrenas novia o novio, cuando inicias la relación, le pones duro y macizo dos o tres veces al día. Es como compras carro nuevo que hasta aquí con el vecino, Aloxo, quieres ir. ¿Cómo que con el vecino? No. Con el carro nuevo. Quieres ir. No. Que cuando tienes carro nuevo, pues lo haces estrenar y para todo lo quieres usar. De que yo te llevo, yo te doy ride, yo voy a Aloxo, te apuntas. Es lo mismo, no quiere andar aquí aprovechando. Había más posibilidad de embarazarnos en los primeros seis meses de noviazgo. No, nada. Pero así pasa. Y bienvenido. Yo soy muy feliz con mi Robby y obviamente muy feliz con mi Nico. Sí, la neta sí. La verdad es que creo que llegó en un momento de nuestra vida que estuvo hacia el punto claro. Si nos ponemos a pensar y que hubiera pasado si no hubiéramos tenido a Robby. Este, por ejemplo, en la pandemia, ¿te acuerdas que decíamos? A ver, si no te hubieras embarazado y no tuviéramos a Robby, ¿qué hubiéramos hecho? Cada quien en su casa en la pandemia o juntos, ¿qué hubiera pasado? O sea, la neta sí te llega a pensar, o sea, te llegan a la mente todas esas cosas, pero pues bueno. A lo mejor nos hubiéramos terminado. A lo mejor. Puede ser. ¿Quién sabe? Puede ser. No creo, pero a lo mejor. Puede ser. O sea, muchas relaciones terminaron en esta pandemia. Sí. Híjole. Ay, ¿por qué? ¿Tienes chisme o qué? No, no, no. Muchos chismes. A ver, ¿quién? ¿Quién acabó la pandemia? Ya, 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 ya. Ándale, cuéntanos. No, estamos hablando de otro tema. Ándale, que se nos acaba la pila. Ja, ja, ja.